Soy Esteban Arturo León Tenorio, director de la Escuela Normal de Zumpango, y estoy viralizando la lectura. ¿Qué pasa cuando alguien no experto, ni siquiera con alguna experiencia, se aventura en extraordinario desafío? Ambrose Bier lo expresa en este maravilloso cuento intitulado El León y la Serpiente de Cascabel. Un hombre se encontró un león en su camino, y se disponía a domarlo mediante el poder del ojo humano. Por allí cerca se encontraba también una serpiente de Cascabel, ocupada en fascinar a un pajarito. —¿Qué tal te va, hermano? Le gritó el hombre al otro reptil sin desviar sus ojos del león. —De maravilla —contestó la serpiente—. —Tengo el éxito asegurado. Mi víctima se me acerca más y más a pesar de los esfuerzos. —Y la mía —dijo el hombre—. Se me acerca más y más a pesar de los míos. —¿Tú crees que es normal? —Si tú crees que no —respondió el reptil—. Como mejor pudo, con la boca llena de pájaro, será mejor que lo dejes. —Media hora más tarde, el león, hurgándose los dientes con las garras, le dijo extrañado a la serpiente de Cascabel, que en toda su variada experiencia, en el arte de ser domado, no había visto nunca a un domador que desistiera tan concienzudamente. —Pero —añadió con una amplia, expresiva sonrisa—. Yo lo miraba a la cara. —Viralizando la lectura —orgullosamente normalista, orgullosamente mexiquense.